Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Que tanto amasteis a los hombres Que le disteis en vuestro Hijo La mejor prenda de vuestro amor Para que hecho hombre En las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre Para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales Os doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de Él Os ofrezco la pobreza Humildad y demás virtudes De vuestro Hijo humanado Suplicándoos por sus divinos méritos Por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas Que derramó en el pesebre Que dispongáis nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Con tal desprecio de todo lo terreno Para que Jesús recién nacido Tenga en ello su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Consideración para el segundo día El Verbo Eterno Se halló a punto de tomar Su naturaleza creada En la Santa Casa de Nazaret En donde moraban María y José Cuando la sombra del decreto divino Vino a deslizarse sobre ella María estaba sola Y engolfada en la oración Pasaba las silenciosas horas de la noche En la unión más estrecha con Dios Y mientras oraba El Verbo tomó posesión De su morada creada Sin embargo No llegó inopinadamente Antes de presentarse Envió un mensajero Que fue Arcángel San Gabriel Para pedir a María De parte de Dios Su consentimiento para la encarnación El Creador no quiso efectuar Ese gran misterio Sin la aquiescencia de su criatura Aquel momento fue muy solemne Era potestativo en María Rebozal Con que adorables delicias Con que inefable complacencia Aguardaría la Santísima Trinidad A que María abriese los labios Y pronunciase el sí Que debió ser suave melodía para sus oídos Y con el cual se conformó de su profunda humildad A la omnipotente voluntad La Virgen Inmaculada Ha dado su asentimiento El Arcángel El Arcángel ha desaparecido Dios se ha revestido de una naturaleza creada La voluntad eterna está cumplida Y la creación completa En las regiones del mundo angélico Estallaba el júbilo inmenso Pero la Virgen María Ni le oía Ni le hubiese prestado atención a él Tenía inclinada la cabeza Y su alma estaba sumida En el silencio que se asemejaba al de Dios El Verbo se había hecho carne Y aunque todavía invisible para el mundo Habitaba ya entre los hombres Que su inmenso amor había venido a rescatar No era ya solo el Verbo Eterno Era el niño Jesús Revestido de la apariencia humana Y justificando ya el elogio Que de él han hecho todas las generaciones En llamarle el más hermoso De los hijos de los hombres Oración a la Santísima Virgen Soberana María Que por vuestras grandes virtudes Especialmente por vuestra humildad Merecisteis que todo un Dios Os escogiese por madre suya Os suplico que vos misma Preparéis y dispongáis mi alma Y la de todos los que en este tiempo Hiciesen esta novena Para el nacimiento espiritual De vuestro adorado hijo Oh Dulcísima Madre Comunicadme algo del profundo recogimiento Y divina ternura Con que lo aguardasteis vos Para que nos hagáis menos indignos De verle, amarle y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque os escogió para tan soberanos misterios Y os adornó con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Os ruego por el amor que tuvisteis al Divino Niño Me abracéis en fervorosos deseos De verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del malo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Ven, ven Osa piensa suma Del Dios soberano Que infantil al cáncer Que rebaja sacro Oh divino niño Ven para enseñarnos La prudencia que hace Verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Ven, ven, ven Ven, ven O raíz sagrada De José Que en lo alto Presentas al orbe Tu fragante nardo Dulcísimo niño Que ha sido llamado Lirio de los valles Bella flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto No tardes tanto No tardes tanto Dulcísimo niño Llave de David Que abre el desterrado Las cerradas puertas Del regio palacio Sácanos, oh niño Con tu blanca mano De la cárcel triste Que labró el pecado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Que sufre Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Dulcísimo Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan precioso Ticha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Dulcísimo Ven, ven Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen Del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da al mísero amparo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Dulcísimo Ven, ven Rey de las naciones Emanuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor del Rebaño Niño que apacientas Niño que apacientas Con suave callado Ya la ovejarisca Ya el cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Ábranse los cielos Y llueva de lo alto Bien hecho rocío Como riego santo Ven, ven Ven, hermoso niño Ven, Dios Su manado Luz hermosa estrella Brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas 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 Ven, ven A nuestras almas No partes tanto en nuestras almas Del débil auxilio, del doriente amparo Consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no partes, no partes, no partes, no partes, ven, 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 ven. Ve ante mis ojos de ti enamorados, pese ya tus plantas, pese ya tus manos, posternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, ven, ven. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven Acordaos, oh Dulcísimo Niño Jesús, que dijisteis a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y perdiente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en Vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria, ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a Vos, oh Niño Omnipotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. 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 Amén.